Hoy Entre tanta gente Pasó un accidente Y nadie acudió Y un niño murió Hemos llegado al extremo De ignorar la pena De otras personas que sufren Pues no son ajenas Es tiempo de amar Es tiempo de amar El mundo está en caos Precisa de un cambio Es tiempo de amar Es tiempo de amar Es tiempo de amar El mundo está en caos Precisa de un cambio Es tiempo de amar Es tiempo de amar Es tiempo de amar Es tiempo de amar Que se muere Y encuere Y diminúe Y y y y y y y y y Hemos llegado al extremo De ignorar la pena No son ajenas de otras personas que sufren, pues no son ajenas. Es tiempo de amar, es tiempo de amar, el mundo está en caos, precisa de un cambio. Es tiempo de amar, es tiempo de amar, es tiempo de amar, el mundo está en caos, precisa de un cambio. Es tiempo de amar, hemos tratado otras cosas que no han funcionado. Es necesario que amemos y nos demos la mano. Es tiempo de amar, es tiempo de amar, es tiempo de amar. Es tiempo de amar, es tiempo de amar, el mundo está en caos, precisa de un cambio. Es tiempo de amar, es tiempo de amar, es tiempo de amar. Amar, el mundo está en caos, precisa de un cambio, es tiempo de amar. Amar, el mundo está en caos. Amar, el mundo está en caos. Amar. Amar, el mundo está en caos. Gracias.